Ya viste, ya va a volver la mamá. ¿Y esto? ¿Qué pretendes? Pretendo ser el padre de mi hijo Ignacio. ¿Qué estupides estás diciendo? A ver Ignacio, estamos frente a mi hijo y de verdad que no quiero escándalo. Te hice una pregunta, ¿qué crees esto? Eso es una medalla que me dieron para mi bautizo y quiero que Benjamín la tenga ahora. Deja de hablar de él como si fuera tu hijo. Bueno Ignacio, es mi hijo. Yo te lo dije hace mucho tiempo, era cosa de sacar las cuentas. Yo soy su papá. A ver, a ver, por favor. Mira, te voy a pedir que tengas la misma delicadeza que tuve yo para enfrentar a Benjamín antes de confirmar que era mi hijo. Ya. No te creo nada. Bueno, eso yo me lo esperaba. Toma. ¿Qué es eso? Esto es una prueba de ADN, Ignacio. ¿Qué? Te hiciste un examen de paternidad por tu cuenta. Léelo. Mira. Yo sé que esto no ha de ser fácil de procesar. Y aunque no lo creas, empatizo con tu dolor. De verdad que sí. Mira, escúchame. Los dos fuimos víctimas del mismo engaño. Yo sé que no lo querés escuchar. Pero es necesario. Porque Benjamín es mi hijo. Y yo voy a ejercer mi paternidad. No. No, eso no va a pasar. ¿Cómo que no va a pasar? Si es mi derecho. Eso sí es lo que dice este examen, es cierto. Está bien. Está bien. Si tienes dudas, las puedes aclarar. Estás en todo tu derecho. Sí, claro. Y eso es lo que voy a hacer. Escúchame. Yo sé que esto es algo muy doloroso. Pero tenemos que enfrentarlo de manera responsable. Y cuidadosa. No somos las únicas víctimas de este engaño. Hay toda una familia que está entre medio. Tenemos que ser respetuosos. Y tenemos que volver a hablarlo, Ignacio. Con Sofía presente. Seamos cuidadosos. Hagamos esto bien. Para causar el menos daño posible. Bueno. Bueno. No. People. No. 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 ¿Aló? ¿Aló? Sí. Necesito confirmar un examen de paternidad.